Exacto. Bueno, compañeras, compañeras, estamos acá convocados con distintas organizaciones para repudiar fuertemente lo que está sucediendo allá en Chubut, en el Bolsón, con las comunidades mapuches. Parecía muy importante ser parte de estas convocatorias de la agrupación Bordó Marrón, del sindicato ceramista. Y bueno, lo que estamos resolviendo acá en este momento es hacer una movilización para hacer visile el dramático momento que están viviendo los compañeros y compañeras de los pueblos originarios. No es la primera vez que tienen que tratar esta situación, pero lo que está claro es que es un mensaje para el conjunto de los luchadores. Y nosotros como parte del sindicato tenemos que estar presentes permanentemente en la demanda contra la represión. Y esto nos parece que es muy importante. Por eso hemos resuelto en este momento participar de la organización que se va a hacer en estos momentos y convocar para el día martes a una acción nacional con otros compañeros y compañeras de distintas organizaciones para todavía hacer aún más visible lo que está viviendo y repudiar el acción no represivo del Estado. Gracias. Gracias.